Global Media, a nombre de Sempre Faragua, su mano amiga Panadería y Pastelería Mister Rito Ocho Soles Presentan De Noticias, el noticiero de la gente Con Miki González Feliz Noche Mundo Bienvenidos al programa número 27 De Noticias, el noticiero de la gente Por el canal de YouTube de Noticias 24 En este nuevo formato para comunicarnos con ustedes Pequeño, una ventanita pequeña que va a abrirse poco a poco Por ustedes, que siempre están pendientes del programa Suscribirse, dale en el botón rojo Y suscríbanse, denle un like Y así nos ayudan a crear contenidos En la plataforma de YouTube Hoy es viernes 29 de enero Se acaba ya el mes de enero Complicadito el mes de enero Que lo vamos a hablar Hoy vamos a tener de invitado A nuestro amigo, el economista José Luis Sánchez Él va a estar compartiendo con nosotros En el día de hoy Aunque está un poquito malo el internet Trataremos de llevarnos Y a ver que podemos sacarle Porque es una persona preparada para esto Para hablar de la economía Que está pasando en nuestro país Y lo tenemos de invitado en el próximo minuto Así que no se aparten Tranquilo, ya vendrá Bueno, recuerden nuestras redes sociales Arroba de Noticias 24 Lo tienen ustedes en Twitter, Instagram Y también en Telegram El 0424-894-8912 Para que usted también envíen sus mensajes Y el WhatsApp también en nuestros dos grupos El uno y el dos de Noticias 24 Nuestro portal de Noticias 24.com Hacen complemento importante Y también tendremos ya Estamos en periodo de prueba Para relanzar nuestra emisora Plus Radio 24 Así que estamos preparados Son listos para llevarlos a ustedes Amigas y amigos Ustedes que son protagonistas de esta historia El programa Preguntarán ustedes ¿Por qué no hubo miércoles y jueves? Bueno, ya les puedo decir Aunque ustedes se imaginan Qué fue lo que pasó Claro, el internet El internet Teníamos Anderson Machado Vamos a ver el lunes De tener a Anderson Machado Para que nos hable de Sueples Nos hable de la situación Del desequilibrio Del poder adquisitivo Que no se encuentra Deterogado Deterogado Tremendamente A los trabajadores en Venezuela ¿Qué está haciendo el sindicato De empleados De la gobernación? Con él vamos a hablar El próximo lunes La próxima semana Así que pendiente Vienen cosas interesantes Vamos a seguir hablando Vamos a tener invitados Que te puedo decir Los hermanos Raspacheri Vamos a tener también De invitados A Ramón Martínez Y que hemos contactado A todos ellos Y también acercarnos A la gente Que está afuera también Que podamos llevarles Teníamos hoy Era la oportunidad también De tener a Jorge Glenn Lamentablemente Pues no me respondió Será otra oportunidad Que tengamos a Jorge Que hace vida en Miami Uno de los grandes talentos De esta ciudad Primogenita Del continente americano Vamos a hablar Porque Hay que ser franco En estas cosas De los medios De comunicación Normales Se han dado a la tarea Algunos No todos De ir quitando Voces Que son buenas O malas O que le guste a usted O no le guste Bueno ya es un problema De gusto Y de criterio Y cada quien tiene Su principio Para eso Y esto Sigue cometiéndose En Venezuela Gracias a Dios Que hay personas También importantes Que dijeron Epa esto no puede ser Y pararon No quiero decir nombres Pero hubo una intención De ir eliminando Los programas Los pocos programas Que quedan En la televisión De esta ciudad Pero bueno También quiero Compartir con ustedes Y la preocupación Que tiene que ver Con La gasolina Usted ve El deterioro La situación Para Surtir gasolina Subsidiada El manejo Que tiene que ver Cuerpos de seguridad Del estado Y malandros Del estado Que Hacen negocios Con los cupos De la gasolina Perder dos días Tres días Significa Un esfuerzo Máximo De la gente Que trabaja Que la gente Necesita la gasolina La subsidiada Gracias a Dios Que algunas Pues las dejaron Con el número De la placa Y no ha habido Pero No ha habido Este Problemas Hay rapidez En el surtir Pero Cuando llegamos A esta etapa En una Venezuela Petrolera Una Venezuela Donde el presidente De la república Dice que Este año Vamos a llegar A más de 1500 Barriles diarios Y poner nuestra producción En 3 millones De barriles diarios Es todo lo contradictorio Es toda la pena Y toda la La situación Que presenta el gobierno En este sentido Lo negativo Un litro de gasolina Está en el orden De un millón 850 mil bolívares Se dice fácil Pero es difícil Un millón 850 mil Bolívares Al precio Actual En este momento Del dólar Americano En nuestro país Y la gente Tranquila No han Acostumbrado A eso Los que pueden Echar Los otros Tienen que hacer 4 o 5 horas Una economía Nunca va a surgir Así Un país No va a surgir Así No estamos mintiendo No estamos mintiendo No estamos mintiendo Estamos Este Fortaleciendo A un gobierno Que no tiene Ni principio Ni fin Un gobierno Que no Tiene las herramientas Para seguir Gerenciando Este país Que se convierte En ceniza En pedazos Se está muriendo Mucha gente El estrés La preocupación Este El infarto Ha sido Como una de las Si buscáramos Y si hubiesen Este Estudios En los últimos meses Han muerto Gente con infarto Pero espectaculares Apartando Del COVID-19 Entonces Esto es preocupante Esto Tiene que acabarse Señores Hay que poner Un crédito de arena De cada uno De nosotros Y estos políticos Que juegan Con el entusiasmo De la gente Con la esperanza De la gente También se los digo Utilizan las redes sociales Para Desacreditar a los demás Para decir Que el voto Es válido Si el voto Es válido Pero un voto Que valga la pena Es un voto Que se convierte En ceniza Cuando tú lo vayas A votar Eso no puede ser Ahí está el partido Soluciones Como lo dijo Esta semana Nuestro amigo Paul Elguezabal Que ganó Que ganó Miguel Vázquez Ni la silla Ni la silla De su casa Ganó Miguel Vázquez Porque la gente No le cree La gente Sabe Que los tiros No van por allí Las cosas Que van Rundo A hacer las cosas Bien Es lo que dice La Unión Europea Lo que dicen Los Estados Unidos Lo que dice Canadá El grupo de Lima Checolovacia Señores Elecciones generales Con supervisión Con nuevo consejo Nacional electoral Para salir de esta crisis Y hacer un plan país Entre todas las fuerzas De esta Venezuela Es imposible Y yo le reitero Siempre esto Es imposible Que una sola persona El señor presidente No Está en la capacidad De gerenciar este país Y espero que él se dé cuenta O si se dio cuenta Pues de armar Un escenario Democrático Para salir De esta crisis Ojalá Que los políticos Que nos mandan Puedan tener La voluntad Para hacerlo Esa voluntad Que necesitamos Que todos La tengamos Para poder salir De esta crisis Que nos convierte En uno de los países Más pobres Del continente Del mundo La inflación Quizás Es lo que nos supera Ese bague Que se yo Que otro país Por ahí Que se me pueda ocurrir No recuerdo Pero bueno Son los países Que tienen la mayor inflación En el mundo Y hablar del CLAP Bueno Es hablar De esa situación Tan difícil Que está pasando Lo del CLAP El martes pasado Le puse Un video De la situación De esa situación Grave Que está pasando En nuestro país Pero grave De verdad Grave La harina Para hacer Las arepas Con gusano Eso fue en Santa Fe No hay No hay Yo quisiera ponerle Este videito rapidito Para que vean La desesperación La rabia Que da Cuando usted ve Uno de estos Este El gobierno Bien trajeado Cuando se están muriendo En Venezuela Vamos a verlo Y regresamos Con ustedes No hay comida No hay medicina Porque estás aquí Y no allá En Venezuela Respecto al puerto Que se están muriendo De hambre Mi mamá Con cáncer terminada Y no encuentra medicina Ladrón No No ladrón Sí Aquí estás sano ¿Verdad? Pero allá no Venezuela Se muere de hambre Y tú aquí ¿Ah? Y tú aquí ¿Ah? ¿Pero son cuantos ellos? Sí Sí Esa es la impotencia Que tienen los venezolanos Pregunto Solamente por preguntar A esta gente Que está todavía apoyando A este gobierno Debería apoyarlo A que hagan elecciones Y otro candidato Otra gente Que puede tener el PSUV Porque yo aquí No estoy hablando Para que gane Los opositores Que gane el que quiera Venezuela Hay unas elecciones libres Democráticas Este Legales Que tengan credibilidad En el mundo Que se puedan abrir El compás De todo esto Eso es lo que queremos Nosotros los venezolanos Eso es lo importante De todo eso Pero lamentablemente Pues no es así Todavía hay gente Que está detrás De estos políticos Que han consumido Que se han consumido Nuestra Venezuela En estos 21 años Vamos a ver Otro temita Recuerden que hoy Tenemos invitado A Nuestro amigo José Luis Sánchez Vamos a ver Vamos a ver lo que dijo El presidente del gobierno Español Pedro Sánchez Acerca a las elecciones En nuestro país Nuestro objetivo Va a seguir siendo Contribuir a una región Más estable Integrada Próspera Donde se respeten Los derechos humanos Donde se defiendan Los sistemas democráticos Donde funcionen De forma eficaz Los organismos multilaterales Y deseo en este punto Hacer referencia A la crisis política Y humanitaria De Venezuela Una de las mayores Del mundo Y que sigue siendo Una gran preocupación Y objeto de atención Por parte del gobierno De España Las elecciones de diciembre No fueron Ni justas Ni libres Y España Debe mantener la iniciativa En la búsqueda De la salida A la crisis Relanzando un diálogo Que conduzca A la celebración De unas elecciones Democráticas Que los venezolanos Y venezolanas Abre Y está también El gobierno español Hablando De esa situación Que se presenta Y que Todos los venezolanos Queremos Y que haya Vigilancia Que haya supervisión Que se puedan Hacer Las cosas Bien En una democracia Eso es lo importante Eso es lo que queremos Los venezolanos Es no salir de esta crisis Esta crisis Que nos agobia Todo En todos los niveles La gente pasando hambre Y hay que hacerlo Hay que hacerlo Nosotros vamos a ir a comercial Vamos a regresar En breve No se aparten Esto es De noticias El noticiero De la gente Por nuestro canal De youtube Recuerden Darle suscribirse Todos los días De lunes a viernes A partir de las 8 Y ojalá Que el internet Podamos tener En el día de hoy El programa Así que Pendiente Regresamos en breve El sol sale por el este Inversiones 8 soles Presenta la feria De las hortalizas Todo el año Con lo mejor En legumbres En hortalizas Y por supuesto En verduras Y además también En las mejores frutas frescas Y de mejor calidad Y el mejor precio Valor Recuerden que estamos ubicados En la avenida Santa Rosa Cruce con La Córdoba Ahí está la gente De 8 soles De primera Todos los días Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Inversiones 8 soles Avenida Santa Rosa Diagonal a la Córdoba Antiguo rico pollo Y la feria sale Para todos Para esos momentos difíciles En los que todo se complica Usted cuenta con una mano amiga Les hablo de Serprefa Aragua Con más de 30 años Al servicio de la familia Los 365 días del año Las 24 horas Porque su tranquilidad Nos interesa Serprefa Aragua Pioneros en previsión funeraria Serprefa Aragua Siempre su mano amiga En panadería y pastelería Mister Rito Ahora encontrarás Mucho más para tu hogar ¿Cómo? Sí En su carnicería tendrás Los cortes de las mejores carnes Charcutería Y el pollo Más grande Además Alimentos nacionales E importados Si vas a la playa Todo para compartir Con amigos y familiares Bebidas Coolers Cabas Carbón Ven ya A Mister Ritos Y recuerda Una gran variedad De dulces Postres Cachitos Pizzas Y delicatenses Para tu deleite Además De tradicional Pan Canilla Avenida Humboldt Frente al centro comercial Hiper Galería Panadería Y pastelería Mister Rito Continuamos con el programa Del día de hoy Recuerden que ustedes Son los protagonistas De esta historia De todos los días Recuerden Suscribirse A través de La pantallita roja Que ven allí Suscribirse Háganlo Y están contribuyendo Con nosotros Para crear Más contenido Y si usted quiere Anunciar en el programa Nos pueden Se pueden comunicar A través del 0424 894 892 Así que estamos listos Preparados para seguir Compartiendo con ustedes El programa Vamos a colocarle Porque recientemente Estuvo Presuntamente Involucrado El hijo Del señor Bernal Freddy Bernal Protector del estado Táchira Y el hijo Trabaja en el La pediatra Tachirense Laura Hurtado Quien denunció Haber sido Víctima Del abuso Policial Y agresiones Por parte De funcionarios De la FAES Confirmó Que le acompaña La verdad Y que espera Que se haga justicia Los locatarios Fue a buscar A una persona O a uno De los empleados Y cuando se retira Porque él solamente Fue a buscarlo Él ve el movimiento Abajo Y lo reconoce Dice Ahí está uno De los hijos De Freddy Bernal Pero él no se entera De lo que sucedió Después en la feria De comida Al otro día Él dice Ahí estaba El hijo De Freddy Bernal Y usted lo recuerda Perfectamente Cuando le puso La granada Lo recuerdo Perfectamente Porque además De que me puso La granada En la cara Él se me pegó Sin mascarilla Porque a mí Me la habían arrancado Se me pegó A menos de un milímetro O sea De un centímetro En mi cara O sea Recuerdo los epicantos De él Que son así O sea Yo cuando vi la foto Supe que era él Porque lo tuve Frente 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 Olía licor No se podía ni sostener De lo borracho Que estaba Sus pupilas Estaban midriáticas Como que si hubiese Consumido Algún estupefaciente O sea Él no estaba En sus cabales La manera en como Él me trataba Como me decía Toda esa cantidad De grosería Y me dijo Me acuerdo de algo Que me retumba En la cabeza Me dijo Yo soy el diablo Y en ese momento Se me parecía el diablo Y te voy a enseñar Vas a conocer El infierno Me amenazó Que me iba a traer Una femenina Para que me volviera Excremento Para no decir la palabra Y la trajo La femenina llegó Claro Yo en ese momento Estaba tan chocada Que estaba sentada No me podía ni parar Ella no entró Y en ese momento Pues llegó mi mamá Y mi papá Y pues ni los dejaban Entrar a ellos Ni salía yo Entonces ella Pero ellos la llevaron Ella estuvo ahí La femenina En el incidente También fue agredido El vigilante Y tío de la doctora Hurtado Quien desesperado Intentó huir Y se lanzó Por un segundo piso Tuvo un accidente Donde se partió Sus piernas Y deberá estar Sin caminar Por lo menos Un año Le emitió en Twitter Jeffrey Arguello Que es el Entiendo que es El jefe de prensa Y que cuando yo Vi ese comentario Y lo busqué Me di cuenta Que él también Estaba presente Él cargaba un fal Y él fue el único Que no intentó golpearme A mí Él evitaba golpearme Pero él estuvo allí Él se llevó mi teléfono Él lo revisó Y entonces él habla De que no hay cámaras Ni hay videos Ni hay ninguna prueba ¿Cómo va a haber una prueba Jeffrey Si tú te llevaste mi teléfono Y me lo devolviste Porque dijiste Que yo no tenía nada allá Porque no había nada Porque se lo llevaron Fue para borrarlo Cuando llegaron allá Preguntaban Que dónde estaban Las cámaras de video Para ellos revisarlas Me imagino que para borrar La evidencia Porque sabía Que no estaban haciendo Nada bueno Abajo Cuando todo comenzó Entonces esto no es Ningún tinte político Nosotros no estamos Vinculados a ningún Partido político No intenten Cambiar la versión Si yo no hubiese Pasado por esa situación Si mi tío No estuviera pasando Por esta situación Yo jamás Estuviese Acusando a alguien O denunciando a alguien Sin ningún motivo Porque eso no lo hago Yo nunca lo he hecho Me gustaría Aquí públicamente Lo digo Me gustaría Con el fiscal Que lleva nuestro caso Con la denuncia Que nosotros hicimos En fiscalía Que se pudiera dar Una reunión Con Freddy Bernal Para explicarle Exactamente Desde nuestro punto de vista Y que él vea Las condiciones En las que está mi tío Que si Esas son las pruebas Yo no sé En los tiempos de antes Cuando no había cámaras Como hacían las personas Eran con las pruebas físicas Médicamente Y forensemente Con las pruebas físicas Se llega a un diagnóstico Aún allá Por su parte El comerciante Tachirense Nicola Dilloya Aseguró que esto No es político Y que espera Que el mismo gobierno Sea el que esclarezca Esta situación Señores del gobierno Por favor Por favor Así como nos pasó A nosotros Le puede pasar A muchísima gente Y estoy seguro Que les ha pasado Mucha gente Porque por las redes sociales Me han reventado El teléfono A mí me pasó lo mismo A mí me hicieron lo mismo Por favor Ya basta Déjenos trabajar en paz Lo que queremos es trabajar Somos de las pocas personas Que apostamos por el país Seguimos aquí Abriendo negocios Tratando de echar para adelante Por favor Pónganle mano a esto Métanle la mano a esto Donde a esa gente Se les hubiese escapado un tiro Donde las granadas Se les hubiese caído De las manos El único que explota soy yo Porque me tenían esposado Todos corren Y quedo yo ahí en pedacitos Por favor Yo tengo familia Yo tengo hijas Esposa Por favor Échanos la mano A este tema Esto vuelvo y repito No es ningún tema político Nicola aseguró Que hay muchos testigos Y grabaciones Pero el miedo se impone Ante las amenazas Y el poder De estos grupos No tienen Ahí está la situación Y eso que Freddy Bernal Dijo en una televisora De allá del Táchira Que no estaba participando Que él era Un angelito de Dios El hijo de él Pero vea Los detalles Hay video Hay evidencias De todo lo que pasó Con una agresión De esta persona Que estaban borracha Según lo que comenta La señora Otro de los casos Y abusos De el gobierno Y no tenemos que inventar De que Bueno Trump no Que ahora es Biden Que ahora es Que se yo Este Cualquier excusa No Ya Se acabó Se acabó Hay que actuar Y la fiscalía Debe actuar Bueno Ojalá que este señor fiscal Tenga la decencia De hacer las cosas Como debe ser Eso es Lo importante Vamos a ver Para poner una cosita De gracias Montaron un video Y nos enviaron el video Y vamos a colocarlo a ustedes Antes de entrar Con nuestro amigo José Luis Sánchez Vamos a ver El video De La canción Esta será Dios mío La canción Vamos a verla De esta manera Vamos a ver si es así Si La canción Que hace El presidente Nicolás Maduro Con el presidente De Rusia Ah no No Esta no Esta no Esta no Esta es otra cosa Que nos pondremos En otro día Pero Bueno El tiempo nos apremia Y tenemos que dejar Este Aquí Ahora si Aquí la tenemos Aquí la tenemos Vamos a verla Espero que les guste Este Este chistecito Con el presidente De la república Y el presidente Putin El que quiera disfrutar El que quiera rebajar Prontamente Y con apuro Con la dieta Desmaduro Pronto No hay para desayunar Por marzo Ni pa' cena Pobrecita Venezuela En el hueso va a quedar Pobrecita Venezuela En el hueso va a quedar Ahí estaba entonces La canción que diríamos Ojalá que les haya gustado Nosotros vamos a ir A identificar A regresar Con nuestros patrocinantes Recuerden que ustedes Tienen la oportunidad De suscribirse Y darle un like Para que nos ayuden A crear contenidos Suscribirse En la tabletica Roja Déjame buscarla Para que vean Como es Ya se lo voy a colocar En pantalla Ahí Suscribirse Y nos dan un like Para que nosotros Tengamos la oportunidad De seguir Teniendo para ustedes Este Lo que tiene que ver Con Este Contenido Así que Vamos a regresar En la próxima parte Tendremos de invitado Al economista Luis José O José Luis Sánchez Va a estar conversando Con nosotros Desde su casa Para llevarles Mucha información Económica Y como está El menudeo De la economía En nuestro país Así que regresamos No se aparten Esto es De noticias El noticiero De la gente El sol sale por el este Si El sol sale por el este Los 365 días Del año Usted tiene la oportunidad Todos los días Desde las 7 de la mañana A llevarse para su casa La mejor Este Feria De las hortalizas Las legumbres Más frescas Las frutas Todo al mejor precio Y la mejor comodidad Para comprar Además tenemos Víveres en general Recuerde que estamos Ubicados En la avenida Santa Rosa Cruce con Córdoba 8 soles De primera Todos los días Desde las 7 de la mañana Hasta las 7 de la noche Inversiones 8 soles Avenida Santa Rosa Diagonal a la Córdoba Antiguo Rico Pollo Y la feria sale Para todos Para esos momentos Difíciles En los que todo Se complica Usted cuenta Con una mano amiga Les hablo De Serprefa Aragua Con más de 30 años Al servicio De la familia Los 365 días Del año Las 24 horas Porque su tranquilidad Nos interesa Serprefa Aragua Pioneros En previsión funeraria Serprefa Aragua Siempre Su mano amiga En panadería Y pastelería Mister Rito Ahora encontrarás Mucho más Para tu hogar ¿Cómo? Sí En su carnicería Tendrás Los cortes De las mejores Carnes Charcutería Y el pollo Más grande Además Alimentos nacionales E importados Si vas a la playa Todo para compartir Con amigos Y familiares Bebidas Bullers Cabas Carbón Ven ya A Mister Ritos Y recuerda Una gran variedad De dulces Postres Cachitos Pizzas Y delicatenses Para tu deleite Además Del tradicional Pan Canilla Avenida Humboldt Frente al centro comercial Hiper Galería Panadería Y pastelería Mister Rito Progresista El trabajador La constante lucha Por lograr Las cosas importantes En la vida En el desarrollo De un país Estamos hablando Con el licenciado José Luis Sánchez Hoy vamos a hablar Con él Cosas interesantísimas Que tienen que ver Con la economía Cómo se presenta Para este año Veinte Veintiuno Qué pasó El veinte Veinte La pandemia Las sanciones Qué puede hacerse Recientemente Ha habido Unos cambios En la política Económica Del país Cómo La planteas Pero antes Queremos darle La bienvenida A José Luis Gracias por atendernos Gracias por estar allí Y compartir con nosotros Los próximos minutos Muchas gracias Miki Saludos Muy buenas noches A todos los oyentes Y tus seguidores Por las redes sociales De tu prestigioso programa Tú siempre Como comunicador social Ejerciendo tu labor Objetiva Económico Financiero Legal Jurídico Excelente tu labor Y muy pendiente Siempre De tus programas He estado Y siempre hemos estado En contacto Muchas gracias Miki Por la oportunidad Que me brindas Aquí en tu prestigioso programa Bueno José Luis Vamos a entrar en materia Año 2020 Un año Que la inflación Superó Los 2000% Venezuela El poder adquisitivo Venezolano Está debatido En estos primeros meses En estos primer meses Del año 2021 ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas principales A tu modo de entender Del estudio Que hace siempre De la economía venezolana? Bueno Miki En el caso De la inflación Venezolana Que ya Tiene características De hiperinflación Y yo particularmente La llamo La gigainflación Es una inflación Que todos los días Se manifiesta En el incremento De los precios Te pongo un ejemplo sencillo En el mes de septiembre Del año 2020 Tú estabas comprando Un kilo de carne Aproximadamente En bolívares Soberanos Aproximadamente Estaba por el orden De 2, 3 millones De bolívares Si lo llevábamos A dólares Ese kilo De carne Estaba por el orden Casualmente De 4 dólares 3 dólares En enero De este año En este mes Que está corriendo Ya ese kilo De carne Está alrededor De 7, 8 millones De bolívares Se mantiene Quizás el precio En dólares Pero he observado Una particularidad Que también Tenemos inflación En dólares Es el único país Del mundo En el cual Hay una inflación Que se manifiesta En los precios Expresados En la moneda nuestra Que es el bolívar Soberano Pero también Se expresa En la moneda Llamada dólar Y la inflación Del dólar En nuestro país De los precios Que se logran Establecer en dólares Incluso Es superior A la inflación Del país De origen De esa moneda Que es los Estados Unidos Y Norteamérica O sea Tenemos una Un caso inédito También Con respecto Al tema inflacionario Que ha hecho Un gran estrago En la sociedad Causando Una insatisfacción De necesidades Y por supuesto La principal necesidad Que es la nutricional Está gravemente afectada La familia venezolana En el año 2020 Que acaba de culminar Durante todo ese año Que tuvo una inflación Significativa Según la cifra Del Banco Central De Venezuela Es una inflación Que causa De que las personas No puedan comprar Una cesta Económica Básica De bienes y servicios Que está Valorada Según el Centro Nacional De Documentación Y Análisis Del Fetramagisterio De Venezuela Que es el organismo Gremial De los profesores De enseñanza De educación secundaria Esa cesta Económica Básica Para cinco Familias Está superando La barrera Ya De los 300 Dólares Mensuales Y sabiendo Que los salarios En Venezuela El salario mínimo Está por debajo En un mes De tres dólares Y las personas Que logran ganar En salarios Llámese usted Un cajero De allá De traqui O un cajero De farmacodo Lo máximo Que si logran Pagarle bien Le pagan Un salario De cuarenta dólares Cincuenta dólares Que incluso Ese salario Si tiene una Familia Que mantener Ese cajero O esa cajera O ese trabajador Le es insuficiente En dólares Para adquirir Toda la cesta Económica De bienes y servicios Que requiere una familia Ese es el verdadero problema Que estamos padeciendo Todo lo venezolano Con una insatisfacción De necesidades Y por supuesto Aunque la gente No lo quiera reconocer No sé si es por pena Y los que funguen De gobierno Aquí en Venezuela Tampoco lo reconocen Hay una situación De hambruna colectiva Miki Muy complicada Y muy grave Interesante Lo que estás hablando José Luis Porque de verdad Que la gente Muchas veces No entiende esto Y la raíz ¿Cómo Se disparó Tanto? Claro Esto viene sucediendo Al 2015 Para arriba Fuertemente Cada día En el año 2018 Cuando el 20 de agosto Le quitaron la moneda 5-0 Y se comenzó A disparar nuevamente La inflación Causas que tiene Porque mucha gente También piensa José Luis Que son las sanciones Que solo es Porque Trump Que es por esto Que es por lo otro ¿Cuáles son las causas Principales Que podemos destacar En esta hiperinflación? Las causas principales Tienen un origen Estructural De nuestra economía Acuérdate que Nosotros En nuestro país A partir Del descubrimiento Del petróleo Por allá En el año 1936 El famoso Pozo Sumaque 1 Y después vino El famoso Sumaque 2 Y los pozos Petroleros Barroso 1 Barroso 2 Y todo El boom Petrolero Venezuela Que era una Venezuela De producción Agrícola En el siglo 19 Después de las guerras Que nosotros Libramos La guerra Independencia La guerra Federal Y después nos Encontramos Que estamos En nuestro Subsuelo Tenemos Más de 350 mil Millones De barriles De petróleo Pesado Y extra Pesado Y tenemos Más de 65 mil Millones De livianos Y medianos Entonces empezó La explotación Petrolera Empezó Entonces una Renta Petrolera Y la Economía Productiva De los Demás Sectores Creció A la Par Del Crecimiento Petrolero Entonces Al tener Un problema Estructural Cuando Se hace Venezuela Dependiente Del Petróleo En el Momento Que bajen Los precios Del petróleo O en el Momento Que el Mismo Petróleo Ya Deje De ser La Materia Prima Energética Mundial Que mueve El Mundo Nosotros Andamos En esta Catástrofe Que estamos Viviendo Pero Además De eso Aparte Del problema Estructural Que tenemos De una Economía Rentística Petrolera No Productiva De los Demás Sectores Se Generó Un Problema Político De manejo Político Económico En Venezuela De muy Por erróneas Políticas Económicas Una Política Fiscal Deficitaria Que los Gobiernos Gastan Más De lo Que De verdad De lo Que Verdaderamente Le está Ingresando Y ese Déficit Fiscal Que Está Amparando Una Política Populista De gasto Social Indiscriminado Ha generado Toda esta Estructura Inflacionaria Que ahora Descantó En esta Hiperinflación Continuando Entonces Con la Explicación Del Problema Estructural Inflacionario Estamos En un Ciclo Negativo O Un ciclo Que se Llama Vicioso Que No hay Inversión O Mejor Dicho Está Caída La Inversión Sobre todo En el Sector Privado Eso Incide Que No Haya Suficiente Producción Eso Incide Entonces A que No Haya Suficiente Renta Y Por Supuesto La Escasez De Productos Se Transforma En Precios Muy Altos Y Entonces Estamos En Una Situación De Hiper Inflación Ese Es el Verdadero Problema Que Tenemos ¿Cómo Se Rompe Eso Miki Eso Se Rompe Generando Las Condiciones Necesarias Para Que Haya Inversión Para Que Haya Libertad Económica Que Va De La Mano Con El Estado De Derecho Que Va De La Mano Con La Libertad Humana Entonces Esos Tres Elementos Son Fundamentales Para Salir De Este Problema Se Tiene Que Generar Entonces Toda Una Una Sincronización De Todos Los Actores En Economía En La Sociedad Las Familias Las Empresas El Gobierno En La Intermediación Financiera De Forma Tal Que Esa Circulación Ese Circuito Económico Genere La Efervescencia Económica Y Haya El Anhelado Bienestar Económico Y La Calidad De Vida Eso Es Que Eso Lo Que Se Requiere Una Sincronización De Muchos Elementos Y Se Requiere De Una Inteligencia Económica Financiera De Parte De Los Actores Principalmente De Los Que Están En El Gobierno Estaba Observando Que La Cifra De Inflación En Venezuela En el 2020 La Variación De Precios Desde El 31 Diciembre Del 2019 Venezuela Se Incrementaron En Promedio Un 840 Por Ciento Esa Una Cifra Extremadamente Alta Son Tres Dígitos O sea Una Inflación De Tres Dígitos Ya Estamos En Hiperinflación Eso Está Dando Un Promedio Mensual De 70 Por Ciento De Inflación Mensual Todos Los Meses En Venezuela En Promedio Según Esta Cifra El Banco Central De Venezuela Los Precios Incrementan 70 Por Ciento Todos Los Meses Es decir Tú Vas A Comprar Un Producto Que Vale 100 Bolívares En El Mede Enero En El Febrero Ya Vale 170 En El Febrero Ya Vale 170 Más 70 Por Ciento Más Y Así Hasta Que Llega Diciembre Lo Cual Es Una Espiral Inflacionaria Que Por Mucho Incremento De Salario Que Se Nunca Vamos A Alcanzar Comprar La Canasta Básica Porque Mientras Los Salarios Suben Imagínate Un Edificio Los Salarios Están Subiendo Por La Escalera Pero En Cambio La Inflación Está Subiendo Por El Ascensor Entonces Cuando Vamos Nosotros Alcanzar Esa Inflación Que Está Subiendo Por El Ascensor Y Los Salarios Suben Por La Escalera No No Se Puede Ese Proceso Nos Tiene A Todos Arropados Y Nos Tiene A Todos En Una Situación De Un Ologur Criollo Venezolano En El Cual Hay Una Ambruna Colectiva En El Cual Hay Una Desnutrición En El Cual Hay Personas Que Fallecen Por Desnutrición Y Por Falta Medicina Es Una Situación Muy Grave Muy Grave Muy grave Estamos Conversando Con La Economista José Luis Sánchez José Luis Este También El Gobierno Tiene Una Gran Culpabilidad En Todo Esto Porque Dentro De Todos Los Factores Que Tú Has Mencionado El Año Pasado Creo El Año Antepasado Agarraron Hicieron También Este Pusieron El 100% El Encaje Legal Esto Significaba Para Ellos Supuestamente Para Ellos Eso Era Motivo De Inflación Ahora Como Estás Hablando De Libertades Se Ha He Nada Ahí En La Calle El Dólar Se Valoriza Dependiendo La Cantidad Que Haya Una Cantidad De Cosas Que Tiene Que Ver Con Todo Esto Y Que Indudablemente Nos Tiene Ahogado Ahora Con El 85% Se Dan Cuenta Y Ahora Esta Semana Pasada Pusieron El Encaje Legal En 85% Coméntame Acerca De Esto De La Situación Gobierno Las Ok Miki El Encaje Legal Es Un Un Mecanismo De La Política Monetaria Para Controlar La Fuerta Monetaria Es decir En El Circuito Económico Circula Lo bien Y Circula El Dinero Pero Si Circula Más Dinero Que Bien Se Genera Inflación Y Pension Entonces Una De Las Funciones De Los Bancos Centrales Estar Atento A La Circulación Del Dinero Y Un Mecanismo Para Controlar La Circulación Del Dinero Según Sea La Política Monetaria Si Es Política Monetaria Respectiva Entonces El Encaje Legal Aumenta Como Efectivamente Había Aumentado Al 100% Que Es Lo Que Se Persigue Cuando El Encaje Legal Aumenta Al 100% Lo Que Se Persigue Es Que No Haya Creación De Dinero Bancario Porque Resulta Y Acontece Que Una Persona Tiene Conexión Con El Banco B Entonces Ese Dinero También Lo Lleva Al Banco B El Banco C Entonces Se Genera Creación De Dinero Bancario Cuando Tú Le Dices A Ese Banco Que Todo Lo Que Se Depositó Me Lo Tienes Que Depositar En el Banco Central Se Frena La Creación De Dinero Bancario Por eso Entonces Estaba El Encaje Legal En 100% El Encaje Legal Que Desde el Punto De Vista Contable Son Las Reservas Bancarias Legales Que Están Allí Para Cubrir Los Retiros De Los Depositantes En Una Circunstancia Por ejemplo De Una Corrida Bancaria Se Corresponde Con El Concepto De Disponibilidad Del Banco Y Es Un Concepto De Un Activo De Alta Calidad O sea Es Un Dinero Que Está Colocado En El Banco Central Y Está Garantizado Muy Bien El Encaje Legal Era 100% Ya Te Expliqué Y Le Expliqué A Todos Los oyentes Que La idea Era De Que No Hubiese Creación De Dinero Bancario Precisamente Para Tratar De Frenar Esa Masa Monetaria Que Genera Inercia Inflacionaria El Año Pasado Estaba Estaba En Un 100% Pero Después Lo Ajustaron A Un 93% Y En Este Año El 19 De Enero Hace Dos Días En Una Resolución 21 21 01 Lo Colocaron A 85% El Encaje Legal De Las Obligaciones Netas En Moneda Nacional Y Con Respecto A Las Captaciones A Divisas Es decir En Moneda Extranjera El Encaje Legal Es De Un 31% Si Hablamos De Los Bancos Micro Financieros El Encaje Legal Está Estipulado En Un 50% Los Bancos Más Pequeños Si Tienen Un Porcentaje De Crédito Del 50% Es decir De Lo Que Captaron Si Colocaron 50% En Crédito Tu Encaje Legal Es 50% Bien Esta Medida La Está Haciendo La Máxima Autoridad Monetaria Con La Finalidad De Que Haya Más Dinero Para Créditos Porque Se Está Buscando Reactivar La Intermediación Crediticia Pero Hay Un Problema El Problema Es Que Sigue Siendo Muy Alto Del En 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 Tasa De En En Tasa De Las Captaciones Por Ejemplo De 100 Bolívares Captados 85 Tienen Que Estar Encajados En Banco Central Solamente Me Quedan 15 Para A Las Personas Que Vayan A Pedir Crédito Al Consumo O Vayan A Pedir Crédito A La Producción Y Eso Desde El Punto De Vista Económico Financiero Es Muy Poco Margen Para Hacer Intermediación Crediticia No obstante Estaba Cuando Tuvimos Hablando Estaba Entonces Haciéndome Yo Una Pregunta Como Economista Bueno ¿Cuál Será La Tasa De Encaje Que Es La Ideal Para Una Economía Porque Si Aquí La Tenemos El 85% Bueno ¿Cómo Será Entonces El Encaje Legal De Los Países Donde Funciona La Economía Bueno Resulta Y Acontece Que En Los Países En Los Países De Alto Ingreso Países Desarrollados El Encaje Legal Miki Y Todos Tus Seguidores El Encaje Legal Por Economía Como Alemania Economía Como Estados Unidos Economía Como La misma Finlandia Puede Ser Desde 0% Óyase Bien 0% Hasta 5% ¿Qué Significa Esto? Que un Banco Por ejemplo En Estados Unidos La Reserva Federal Que es El Banco Central El Que Hace Las Funciones De Banco Central En los Estados Unidos Le Establece Un Encaje Legal A Sus Bancos Público Y Privado Máximo De Un 5% ¿Qué Significa Esto? Que De 100 Dólares Tactados En Depósitos Se Encajan Valga La Redundancia 5 dólares En la Reserva Federal Y Quedan 95 Dólares Para Hacer Intermediación Crediticia Wow Ojo Hay Momentos Que El Encaje Legal Es Cero Inclusive No No Encaje Nada Porque Es Confianza Se Confía En El Sistema Bancario Se Está Haciendo Maneo Financiero Correcto Y Entonces Esos Bancos Centrales Inclusive Dicen 0% De Encaje Hay Otros Países Que Tienen Productividad Media En La Productividad Media Países Como Por Ejemplo España País Como Por Ejemplo El Segundo Mundo En El Grupo De Los Veinte Está Singapur Por Ejemplo Taiwán En Esos Países Los Bancos Centrales La Tasa De Encaje Legal Está Entre 6 Y 15% Que Significa Esto Que Supongamos Que En Singapur Llegó Una Persona Y Depositó En Un Banco 100 Dólares Bueno El Banco Central De Singapur Si Establece 15% De Encaje Legal Significa Que Le Está Diciendo A Su Banco De Los 100 Que Cactates 15 Son Para Encajar Y Te Quedan 85 Para Prestar Esos Son Los Países Como Del Segundo Mundo De Ingreso Medio Vienen Los Países De Productividad Baja O Ingreso Bajo Que Es Donde Entramos Nosotros Estos Países El Encaje Legal Supera El 16% En Adelante Ahora ¿Cómo Ha sido El Encaje Legal En Venezuela Te Explico Venezuela Ha tenido Una Tradición De Encaje Legal De La Siguiente Manera Desde El año 1960 Hasta El 2012 Nuestro Nuestro Encaje Legal Del Banco Central De Venezuela Oxidaba Entre 15 Y 17% En Octubre Del 2012 Cuando ya empieza El problema Inflacionario Y Siguen Los Problemas Macroeconómicos El Banco Central Estableció Un Encaje Legal De 19% Luego Desde Noviembre Del 2012 Es decir En octubre 19% 2012 Luego Noviembre Del 2012 Hasta Marzo El 2013 El Encaje Legal Fue 20,5% Luego Se Mantuvo Así Todo El Mede El Año 2013 Hasta El Mede Abril Del 2014 En El Mede Abril Del 2014 Se Estableció Un Encaje Legal De 21,5% Que Duró Hasta Septiembre Del 2018 Luego En Octubre Del 2018 Se Estableció Un Encaje Legal De 31% Que Duró Hasta Enero Del 2019 Resulta Y Acontece Que En Abril Del 2020 En Un Primer Momento Se Estableció En Un 100% El Encaje Legal Eso Generó Un Gran Revuelo En La Noticia Opinamos Todos Los Economistas Dijo El Banco Central Bueno Lo Voy A Modificar Lo Modificó Pero A 93% La Tasa Más Alta Hasta Ahora Y Duró Desde Abril Del 2020 Hasta Enero Del 2021 En 93% En Esta Resolución Que Acaba De Sacar El Banco Central Del Día Del Día 19 De Enero El Encaje Legal Entonces Lo Bajaron A 85% ¿Cuál Es La Incidencia Entonces Mostré Ya Todo El Comportamiento Cómo Son Los Encajes Legales En El Mundo ¿Cuál Es La Incidencia Entonces Encaje Legal Para Nosotros Será Bueno Será Malo Mi Respuesta Como Economista Sigue Siendo Elevado Afecta La Intermediación Crediticia Y No Es Suficiente La Disminución De Encaje Legal Para Que Hay Intermediación Crediticia Por Parte De De La Banca Pública Y La Banca Privada Porque No Hay Suficiente Te Comenté Ya Que En Los País El Primer Mundo El Encaje Legal Va De Cero Hasta Cinco Por Cento En los País Segundo Mundo Va De Cinco Por Cento Hasta Quince Por Cento Y En los País De Tercer Mundo De Ingreso Bajo De Dieciséis Por En Adelante Pero Nosotros Estamos En esos País De Tercer Mundo Como Que Si Fuéramos En El Autobús El Tercer Mundo Vamos En El ¿Qué es Lo que Se va A Liberar Con La Disminución De Cercada Legal Los Cálculos Que Da A Soban Lo Máximo Que Se Va A Liberar Para Poder Intermediar En Bolívares Soberanos Son 80 Billones De Bolívares Soberanos Con 12 Cero Cuando Tú Llevas Eso A Dólares Y A La Tasa De Cambio Actual Del Banco Central Que Está Cercana A 2000 400 mil Dólares En Una Economía Eso No Te explico Por ejemplo El Banco Wells Fargo En Estados Unidos Da Préstamo De Capital De Trabajo Por Una Empresa De 400 mil Dólares Para Una Economía Eso No Sirve Es Una Medida Que No Funciona Entonces Es Una Situación Bastante Complicada Muy Complicada De Verdad Ahora Dentro De Eso Dentro De Eso José Luis Este Creo Yo En Lo Poco Que Uno Estudia Y Ve Esa Aplicación De Ese Encaje Tan Alto En Venezuela Arapa Que Para Tratar De Frenar Lo Que Se Llama El Dinero Circulante Pero Entonces Contradictorio A La Cantidad De Bonos Te Puede Puede Pasar Esta Situción De En El Mundo Económico Te Te Rectifico La Cifra En Realidad En Encaje Legal Lo Que Va A Liberar Son En Dólares Aproximadamente No son 400 mil Dólares Estaban Buscando Aquí Los Miles Son 400 Son 400 400 400 Millones De Dólares Lo Que Va A Liberar Esa Diminución De Encaje Legal Y Eso Sigue Siendo Muy Bajo Para Economía De 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 Sujeto A Revisión Esta Cifra Con Respecto A Esta Pregunta Que Tú Me Estás Diciendo Del Mecanismo De La Oferta Monetaria Para El Caso Del Encaje Legal Que Es un Mecanismo Que Se Utiliza Para Controlar Oferta Monetaria Para Restringir La Circulación Del Dinero Resulta Y Acontece Que En El Mundo De La De La Política Monetaria El Encaje Legal Inclusive Ya Ha Perdido Funcionalidad En Aquellos Países Ya Ya Se Utilizan Son Las Operaciones De Absorción Y Específicamente Las Operaciones De Mercado Abierto Como Por Ejemplo Las Operaciones De Lo Que Tu Acabas De De Ventas De Títulos De La República Bono De La Deuda Pública Nacional Detrás Del Tesoro Operaciones De Absorción Que Las Realizan De Forma Subastada Los Bancos Central En El Caso Nuestro Nuestro Banco Central De Venezuela Ese Es El Verdadero Mecanismo Que Restringe La Liquidez La Liquidez Está En Un Concepto Monetario De La Oferta Monetaria La Oferta Monetaria Tiene Tres Niveles El M1 M2 Y El M3 El M3 Es La Liquidez Ampleada Entonces Es Más Efectivo Es Más Efectivo Para Controlar Tu Liquidez En Tu Economía Las Operaciones De Absorción Las Cuales A su Ver Le Brindan Remuneraciones A los Que Tienen Esa Liquidez Esa Liquidez Que Son Los Bancos A Través De Las Operaciones De Mercado Abierto Que Le Cae Legal Porque Le Cae Legal Funciona Con Un Mecanismo De Esterilización De Dinero Pero No Genera Ninguna Remuneración A Las Capitaciones Que Están Haciendo Los Bancos Entonces Es Bastante Complicado Esta Medida Porque Aparte De Que Me Está Esterilizando Dinero Además No Te Voy A Generar Ningún Tipo De Ingreso Financiero A Ti Institución Privada Te Restrigo La Liquidez Y No Se Logra El Objetivo Porque Si Se Lograra El Objetivo De Que Frenen La Liquidez Para Que Baje La Inflación Muy Bien Pero No Se Está Logrando El Objetivo Miki Si El Objetivo Es Bajar Inflación En El Año 2020 Es Indicativo De Que La Medida De Encaje Legal Fue Un Fracaso Por Parte Del Banco Central De Venezuela Ahora Estamos Hablando Con El Economista José Luis Sánchez José Luis Sabemos De Los Bonos De La Deuda Pública Pero Estoy Hablando De Los Bonos Directos Que Da El Presidente De La República Bonos De La Patria El Bono De Tatatá El Salga Esto Contribuye Porque La Gente Piensa Que Cuando Todos Estos Bonos Pues Contribuye A 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 Bueno Mira Es Un Bono Mickey Primero Desde el punto de vista Salarial Están Oígase Bien Están Desalarizando El Salario Porque Según Nuestra Normativa Legal De Ley Del Trabajo Esos Bonos No Tienen Incidencia Directa En Cálculo De Vacaciones Como Lo Establece La Ley Trabajo Ni Tampoco Tiene Incidencia En Cálculo De Utilidades Sin Embargo Hay Jurisprudencia Que Dice Que Los Bonos Forman Parte Del Salario Y A La Hora De Una liquidación De Prestaciones Sociales Se Toman En Cuentas Estos Existenciales Vamos a decirlo Así Son Prácticamente Seguros Del Desempleo Subsidio Al Desempleo Subsidio Al Desempleo ¿Por qué? Porque son Bonos Se les pagan A las Personas Que Prácticamente No Están Trabajando Si Tú Te Pones A ver Economía Está Paralizada Es Más De Un 70% Entonces Es Una Medida Oxigenante Para La Persona Pero A su Vez Se Corresponde Con Es Un Dinero Que No Tiene Contrapartida En La Producción Entonces Si Tú Le das Dinero A La Persona Y No Hay Producción Genera Más Inflación Es Como Que Si Tú Fueras A pagar Un Incendio Con Gasolina Si Tú Le echas Un Incendio Gasolina Se Prende Mal Incendio Entonces Si Tú Tienes Un Problema Inflacionario Y Le Estás Dando Dinero En Forma De Bonos Que No Se Generan En La Producción Eso Es Dinero Inorgánico Que Genera Déficit Fiscal Que Genera A su Ve Inflación Y Que Genera A su Ve Problemas En La Producción No Es Tampoco Una Medida Suficiente O sea El Problema De Este Tipo De Gobiernos O Actores Que Funnen Del Gobierno Es Que No Conocen De Economía La Economía Tiene Unos Principios Los Principios De Economía Que Están En El Libro De Gregory Menchie Uno De Los Principios Dice Que Cuando El Gobierno Imprime Demasiado Dinero Los Precios Suben Ahora Ese Principio Lo Dio La Economía Como Ciencia A Través De Más De 250 A Investigación O sea Para Nosotros Los Economistas Llegar A Ese Principio Pasaron 250 A Este Tipo Personas Que Son Populistas Que Son Demagogas Que No Conocen Esto Se Le Explica Esto Y Dicen Que No Es Así Que Es Mejor Pagar Ese Dinero Y Que No Importa Que Hay Inflación Pero Pero Lo 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 Entendiendo Es Que La Gente Tiene Hambre Porque Su Bono No Alcanza Vamos A Poner Miki Acaban De Pagar Un Bono A Los Educadores Creo De 16 Millones De Bolívar Soberano Cuando Tu Vas A A Un Supermercado O Al mismo Mercado Y Compras Carne Queso Leche Verdura Frutas Para 15 Días Eso No Da 16 Millones De Bolívar Eso Da 80 Millones De Bolívar Ese Caso Salió Ahorita En Twitter De Una Persona Que Mérida Fue A Hacer Un Mercado Y Cuando Pidió La Cuenta 80 Millones Bolívar Entonces Si a ti Te dan 16 Millones Bolívar Eres Padre Familia Y Es El Único Que Le dieron El Bono Eso No Te Va Alcanzar Ahora Supongamos Que En La Casa El Papá Se Educador Y La Mamá Se Educadora Y Los Dos Recibieron El Bono 32 Millones Bolívar Pero Entonces Si Vas A Comprar Ya Sabes Que La Cuenta Son 80 Supongamos Que Los Dos Hijos Sean Educadores Y No Se Han Iban A La Casa Son 32 Millones Más Ya Van 64 Si Vas A Hacer El Mercado Que Te Estoy Aplicando Son 80 Millones Bolívar Entonces Por Donde Tú Lo Mires El Bono No Alcanza Sin Embargo Vi Una Noticia En Twitter De Un Bono Que Recibió Un Adresor Cubano Que Lo Sacaron 160 Millones De Soberano Si Ese Fuera El Bono Que Le Estuvieran Dando A Todos Los Venezolanos Yo Te Pudiera Decir Oye El Bono Si Está Ayudando A La Gente Porque Son 160 Millones Y Va A Comprar Y Va Alcanzar Por lo Menos Para Dos Mercados Por Mes Pero El Bono De 16 Millones O El Bono De 5 O El Bono De Seguimos Con esta Conversación Y También Me Gostaría Tu Opinión Porque ¿Cómo Es Esto Uruguay Que son Entre paréntesis Socialistas Mantienen Una Inflación De Un Dígito Y Venezuela Que Ha Hecho Lo Contrario Siendo Socialista Para Que La Gente Se Entere O Tu Perspectiva De La Visión De Estos Países Con Referente A Venezuela Muy Buena Pregunta Porque Dentro De Los Socialismos Hay Unos Socialismos Que Son Más Ortodoxos Aplicando Inclusive Ya Socialismo Comunismo Y Hay Un Socialismo Menos Ortodoxo Que Son De Corte Owenianos De Owens Y Se Inclinan Por Tratar De Respetar Los Principios De Economía Entonces ¿Qué es lo Que ha Pasado En Venezuela? Que hay un Socialismo Del siglo XXI Que Prácticamente Es El Manifesto Comunista Del Año 1848 El Punto Ese Manifesto Establece La Abolición De La Propiedad Privada De La Tierra Y De Toda Su Renta La Propiedad Privada No Existe En Ese Manifesto Comunista Luego No Hay Derecho De Herencia Luego Centralización De O sea Un Banco Estatal Con Monopolio Luego Los Medios Comunicaciones Mano El Estado Los Sistemas Transporte Mano El Estado Todo En Mano El Estado Ese Es Manifesto Comunista Del Siglo XIX Que Lo Está Aplicando El Socialismo El Siglo XXI Aquí En Venezuela ¿Qué Pasó Con Uruguay? ¿Qué Pasó Con Bolivia? ¿Qué Pasó Con Ecuador? ¿Qué Pasó Con La Argentina? Que Ellos Allá En El Caso Bolivia Es Emblemático Por Por Ciencias Acaba de ganar la presidencia El economista Que trabajó con Evo Morales Y Bolivia De alguna manera Cuidó Su economía Y los principios de economía Y desde el punto de vista De la política económica En un periodo Bolivia Desde el año 1997 Hasta el año 2015 Bolivia Casi logra Los objetivos de política económica En un 70% Te explico Miki Bolivia Logró aumentar La producción En ese periodo De tiempo Logró Reducir El desempleo Logró Controlar Logró Controlar El déficit fiscal Logró Controlar El déficit De balance De paro Pero ¿Qué hizo Bolivia? Bolivia Hizo Algo muy importante Trató De cumplir Los principios De economía Siendo Socialista ¿Qué es lo que No hizo Venezuela? Venezuela Ha irrespetado Todos los principios De economía Venezuela Venezuela es el país De la Antieconomía El país Campeón De todas Las situaciones Macroeconómicas Que tú Puedas imaginar Y las que no Todavía se han estudiado Se han dado Aquí Venezuela Esa es la diferencia Entre ese tipo De socialismo Y este tipo Del que se aplicó Aquí está Para nuestro país Vista esta destrucción No es con más socialismo Que aplicar Un programa Que respete Los principios De economía Y eso es De corte Liberal Que el socialismo En el siglo XXI Aquí está No respeta Los principios De economía Y bueno Aquellos países Como Bolivia Si respetaron Los principios De economía Y esa es la diferencia Entre Entre nosotros Y ellos Y que hay una alternativa Aquí en Venezuela De corte Ordo-liberal Que la plantea María Corina Y vente de Venezuela Eso es lo que Te estaba explicando Claro, claro Y continuando Con esta conversa Interesantísima Acerca Para ver Un poquito El panorama La situación País Quería también Preguntarte Porque al internet Está súper malo Pero quería Preguntarte José Luis Porque Lo que se comenta Las cosas Que dicen Bueno Esto es una locura No hay confianza En el país En el gobierno No hay confianza Y es una palabra Clave En la economía Esto También propuesto Por el gobierno Que tú puedas Hacer una cuenta En dólares En la banca privada Y la banca del estado Sin embargo Dentro de esto Pero tienes que utilizar A los bolívares Utilizar a los bolívares ¿Cómo tú lo ves? Esta posición Ahora del gobierno De transar El dólar Con bolívares En el caso En el caso Panameño Miki Cuando tú vas A Panamá Tú tienes la opción En Panamá En un banco Panameño Tú vas al banco Y retiras O en dólares O en balboa Que tú vas A depositar dólares Y solamente Te van a dar Balboa No En Panamá Tú tienes la cuenta En balboa Y en dólares Y entonces Tú dices Bueno Aquí está el banco Dame dólares O dame balboa Esta medida Del gobierno Aquí es Ok Depósitame en dólares Tu dólares En mi banco O en el banco privado Pero te vamos a dar En bolívares Eso es una manera Confiscatoria De tus dólares O sea Porque si tú llevas Dólares al banco Vamos a suponer Yo hice un trabajo Como economista Y cobré 100 dólares Pero lo llevo al banco Pero si yo voy Mañana Y le digo Al banco Mira Banco De Venezuela Dame 50 dólares No me van a decir A mí No Yo te voy a dar Bolívares No 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 Yo quiero O bolívares O quiero dólares Esta medida Es errónea también Porque es una medida Que se está diciendo O sea Eso no tiene ningún sentido Si fuese Como en Panamá Que tú en Panamá Vas al banco Llevas dólares Y te dan Y si quieres retirar dólares También te dan dólares Pero aquí no Aquí es Tráeme tus dólares Que yo te doy Bolívares Bueno Seguimos entonces Ya en la parte final Me gustaría también José Luis Si hay posibilidades Porque el internet Está variando Muchísimo Te escucho Ajá Ok Me gustaría Porque también La gente Piensa Que posibilidad Hay Porque es el común Del pueblo Dice ¿Por qué no ponen esto? Y se acaba el conflicto En dolarizar Que ganemos en dólares ¿Es fácil esto? ¿Es posible En la Venezuela actual? ¿La dolarización? Oye Mira Pienso Miki Que aquí tiene que haber Una Transformación Profunda Del manejo De los actores Que manejan Todo Lo que es El circuito económico Cuando digo Transformación profunda Tienen que venir Nuevos actores A todos Los extractos De la vida Nacional Actores Actores internos Actores externos Tiene que haber Una Cristalización Del cumplimiento De los principios De economía Tiene que haber Una Concientización Ciudadana De que Hay que hacer Un trabajo Para echar Adelante El país Tenemos que Delatrarnos De viejos Conceptos Socialistas Eso es lo que Le hace daño A nuestra sociedad En la primera De cambio Hay que ayudar A la gente Y dentro De esos programas Que la gente Vaya a comer En el primer año Por ejemplo Y luego En el segundo año Tiene que venir Una Cantidad De inversionistas En empresas A invertir En Venezuela Para que haya Trabajo Haya producción Haya consumo Haya renta Pero Con los Conceptos Socialistas Tradicionales De más de 60 años Y que se Afincaron Y se agudizaron Tenemos que Construir A Venezuela Tenemos que Darle Imagen De nuestro País La marca País La inversión Hacerlo Atractivo Nuestra ciudad Humanada Nuestro estado Hacerlo Atractivo Bueno Bueno Amigas Amigos Ahí estaba José Luis José Luis Sánchez Para que te despida Y vamos a estar pendientes José Luis De una comunicación Importante Que tengamos Contigo Más adelante En los próximos días Porque ese Hablar tuyo La sencillez Aclara muchas dudas Dentro De la economía Devastada Por ese Socialismo Del siglo XXI Muchas gracias Miki Bendiciones para ti Para toda tu familia Para todos los seguidores Nuestro estado Sucre Para todos En el nombre de Dios Amén Y estaré pendiente Para seguir conversando Contigo Muchas gracias Por la oportunidad Que me has brindado Éxito Hoy y siempre Miki Bueno Ahí estaba Nuestro amigo José Luis El economista José Luis Sánchez Invitado de hoy En The Noticias El noticiero De la gente De todos los días De lunes a viernes A partir de las ocho En nuestro canal De YouTube De Noticias veinte cuatro Suscríbase al canal Que nos hace a nosotros Ayudarnos Para seguir creando Contenido Será hasta el próximo lunes A las ocho de la noche Cuando estaremos Con el noticiero De la gente Global Media A nombre de Serpre Faragua Su mano amiga Panadería y pastelería Mister Rito Conés Presentado De noticias El noticiero De la gente Con Miki González De noticias Proعم lidero De noticias Do Det Or H Del